Vengo a presentarles la revolución, las 23 cosas que no sabías de iPhone. El iPhone es una línea de teléfonos inteligentes de gama alta, diseñado y comercializado por Apple desde el 2007, con Steve Jobs como la mente detrás del proyecto. En el 2007, Apple debió pagarle un millón de dólares al empresario Michael Kovach, luego de que este tuviera el dominio de internet para el sitio iPhone.com, ya que su idea, mucho antes de que existiera el primer iPhone, era crear una página parecida a lo que hoy conocemos como Skype. ¿Se han dado cuenta que cada vez que se presenta un nuevo modelo de iPhone, este tiene de hora a las 9.41? Esto es porque esa fue exactamente la hora en la que se anunció el primer iPhone. La voz de Siri había permanecido en el anonimato hasta hace poco, luego de que se diera a conocer que Susan Bennett, una locutora de 64 años, declarara ser la persona tras la asistente de voz. Pero hasta el día de hoy es algo que Apple no ha confirmado, por lo que se encuentra en una pelea legal con la empresa de la manzana. Proyecto Purple o Purple fueron los primeros nombres que se le dieron al iPhone. Esto solo porque los cables que utilizaban eran de color púrpura o morado. Los primeros iPhones solo podían tener el fondo de escritorio de color negro y era una opción que no se podía modificar. La primera versión del iPhone solo se vendió en Estados Unidos y algunos países de Europa. Aunque uno de los mayores atractivos en un comienzo fue la pantalla táctil del iPhone, este no fue el primer aparato que ofreció esto. Aunque no lo crean, el G le ganó por poquito al crear una pantalla similar. En sus inicios, el iPhone no fue creado pensando en tener tanta variedad de aplicaciones. De hecho, solo contaba con unas cuantas que venían instaladas y que por supuesto estaban diseñadas por la misma Apple. Con el pasar del tiempo y el éxito que generaron las nuevas aplicaciones, se creó la App Store para que los desarrolladores pudieran ofrecer sus creaciones. Los últimos modelos de iPhone se han caracterizado por ser bastante grandes para las manos, por lo que si haces un doble clic en el botón Home, todos los íconos bajarán para que sea más sencillo alcanzarlos. Aunque le recomendaron frecuentemente a Steve Jobs que agregar un lápiz para manejar la pantalla del iPhone, no hizo caso, ya que pensaba que el dedo era más que suficiente para poder manejar el celular y odiaba el hecho de tener que usar un accesorio extra. El logo de la categoría artista dentro de las aplicaciones de música de iPhone tiene la silueta del icono de Bono, el vocalista de YouTube, visto de perfil. ¿Sabías que existe un mito en cuanto al mordisco que trae la manzana del logo? La palabra mordida en inglés se dice Byte, muy parecido a Byte, la unidad más pequeña de capacidad de un computador. La App Store fue el primer espacio legal para descargar aplicaciones. Un 50% de los ya existentes usuarios de iPhone venden su aparato para comprar los nuevos que van saliendo. O sea, son muy leales. El iPhone en un inicio no iba a ser un smartphone. Su plan inicial era transformarse en una tablet. La revista Time nombró en el año 2007 al iPhone como el invento del año. La pantalla retina del iPhone es la pieza más cara de todo el teléfono. Cuando el iPhone iba a salir a la venta, le ofrecieron a Verizon, una compañía de celulares, tener exclusivamente los teléfonos. Y estos rechazaron la oferta porque no les parecía una idea con potencial. Si alguna vez te has preguntado qué significa la I en todos los productos Apple y también en los iPhone, la respuesta la dio Steve Jobs en una conferencia en 1998 y se refiere a las palabras Internet, individuo, instructivo, informativo, inspira. El logo de la marca en primera instancia iba a ser una imagen de Isaac Newton sentado bajo el árbol de donde está la manzana que lo hizo generar la teoría de la gravedad. Finalmente se optó por ocupar solo la manzana. Todos sabemos que Apple es una marca muy exitosa. Tan exitosa que genera aproximadamente 5.400 dólares por segundo. O sea, casi 3 millones y medio de pesos. ¿Recuerdan que uno de los logos de Apple fue la típica manzana con el mordisco pero llena de colores? Bueno, uno de los mitos dice que esta manzana fue creada en honor a Alan Turing, un prestigioso en la ciencia de la computación. Se sabe que Alan fue perseguido por ser homosexual y finalmente decidió suicidarse comiendo una manzana con cianuro en 1954. Bueno, ThePlayers, estas fueron las 23 cosas que no sabías de iPhone. Espero que la hayan disfrutado. No olviden regalarme un like, compartir este video en sus redes sociales, suscribirse a ThePlay si todavía no lo hacen y comentarme aquí abajito que les gustaría ver en un siguiente episodio. Que estén viendo ThePlayers. Adiós.